Si te coronan de reina, no me engañas Si te dicen duquesa, no, 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 no me engañas Si te llamaran princesa, a mí no me engañas Si te dicen condesa, tú a mi camino me engañas Y esta es la razón, porque para mí no eres nada más que una tartara Porque para mí, para mí no eres nada más que una tartara Tartara eres tú, eres tartara Tartara eres tú, eres tartara Aunque te he visto abeceda, mora tú te quedarás Y aunque te llamen la reina, tú a mí no me engañarás Tartara eres tú, eres tartara Tartara eres tú, eres tartara Oye, eres tartara te digo Y aunque venga a mi plaza De princesa o lo que sea Para mí no está hacer nada Que no te está hacer nada Tartara eres tú, eres tartara Tartara eres tú, eres tartara Que va, que va, a mí tú no me engañas con esto Tartara eres tú, eres tartara Tartara eres tú, eres tartara Ea, ea, la gente que lo conoce Victoria, acuérame bien Y aunque te llamen princesa Tú estás con lo sé muy bien, que lo sé bien, bien, bien Tartara eres tú, eres tartara Tartara eres tú, eres tartara Oye, oye Si te coronas de reina, tú a mí no me engañarás Y si te dicen tu casa, tampoco me engañarás Te lo digo ya Tartara eres tú, eres tartara Para mí tartarás será Tartara eres tú, eres tartara Agárrate Tartara eres tú, eres tartara Tartara eres tú, eres tartara Oye, la vida que yo te di, a ti nadie te la dará Yo conozco bien tu vida, y está llena de maldad tartarada Tartara eres tú, eres tartara Tartara eres tú, eres tartara Yo y yo, yo, yo viví de tus mentiras en un mundo de pasión Yo te di la vida entera, con todo mi corazón tartarabombo Tartara eres tú, eres tartara Tartara eres tú, eres tartara